Angélica Hola ¿Cómo estás? Bueno, mejor Oye, más ahora que te escucho ¿Tú cómo estás? Bien No, no, de verdad, ¿cómo estás? ¿Sigue los problemas con Franco? No, no, poco a poco Ha ido mejorando Pero bueno, ya no quiero hablar de eso Solo quiero escucharte Me hace muy feliz saber que te estás recuperando Oye, dime una cosa ¿Cómo está mi princesa? Hermosa Tengo tantas ganas de verla Y también a ti Te extraño Yo... Yo quería ir a verte, pero... No, 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 ni se te ocurra Y mira, no me lo vais a tomar mal, pero no me llames Pues no le quiero dar motivos a Laura Para que vaya y te moleste de nuevo Ni tampoco te quiero meter en problemas con Franco Entiendo Bueno Ya tengo que colgar, pero no sabes la alegría que me dio irte Y eso, de verdad, créenme, no me da fuerzas Para salir adelante y recuperarme pronto Así va a ser Pues ahora que cuando eso pase y yo esté libre de Laura Ojalá Que tú, pues, te decidas a romper con Franco Perdón No, no, no te quiero presionar Le voy a rezar mucho a Dios para que te recuperes pronto Gracias y cuídate mucho Dale un beso, ¿no? A mi princesa de mi parte Dile que la amo Como te amate Adiós No, 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 no